...entregarles. Y bueno, entonces... ¿Entonces? ¿Cómo va mi gente? Mi gente bonita. ¿Ya va a estar viajando? En un ratito, cambia la pista. Con un buen como yo hace. Ah, ¿no? Mi amor, mi amor, mi amor. ¡Pero de gusto! Iba a morir bien. Pues tú dices que ya se acabó la pasión. Ya morí con la carta de cara. Es que voy a asustar. Ya hay gente. Si viene, me arrodí aquí. Estaba acostada. Ya me arrodilló. Me puse así, porque he estado aquí acostado. ¿Qué estás haciendo? Le hago un asustado un poquito. A qué vuelo. O sea, que vieron mis angustios. Por ejemplo, mi perfume. Si te hueles. Si te hueles, siempre me traigo. Te voy a dar una recupoca. No me dejas. No me dejas. No me dejas. No me dejas. Entonces no me conoces. Por eso no me dejas. Si no te conozco. No la conozco ni a ti. Bueno, la verdad. No. 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 Te os da. No. No. Ya cuando el Tony no hubiera sido comedia, no hubiera sido comedia. En la próxima vida, ya que me muera, no se ni que tiene trabajo en la ropa. Porque la otra dice que el piensa que fue mujer. Si, porque uno lo cambia y el ya no, ya va a mujer. El otro dice que se fue mujer porque... ¡Pero el uso apagado! ¡Pero no me despido! ¡Pero es porque se los bajos! ¡Pero no me la saco ni me la digo ni nada! No, no, el ya la tiene ronjada. El ya la tiene ronjada. El ya la tiene ronjada. ¡Rosa! ¡Pero es rosa! ¡Pero es rosa! ¡Rosa! ¡Pero es rosa! ¡Pero es rosa! ¡Pero es rosa! Ayer le dije... ¡Ayer! Porque yo le abrí la ropa a ti y le dije... ¡Ey! ¡Ya cambié de calzones! ¡Te he mandado una calzona ensayada conmigo! ¡Pero no se quiere estrenar! ¡Quizás, sí! ¡Y se lo puso! ¡Ayer se puso un calzón! ¡Que Dios los bendiga! ¡De los rosas! ¡Ayer se puso un calzón! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Pero es un calzón! ¡Pero es un calzón! ¡Pero es un calzón! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Eso me los regaló! ¡No! ¡Me los mandó! ¡Pero es tres cuentes! ¡Todos los días! ¡Eso fue de Victoria's Secret! ¡Me mandó esta... Ruth, mi nueva! ¿El secreto de Victoria? Y una amiga... Una amiga... Mi amiga Cirila también me envió de Victoria's Secret como unos cuatro veces ya... ¿Rosas? ¡No! ¡Están moliendo los rosas! ¡No se los quitan mi gente! ¡No se los quitan! ¡Ya les acabó la parte de abajo! ¡Ay! Esa la risa que muchas veces se me han asomado acá... Me estaba viendo ya el video de Doña Valentina... ¡Casi yo nunca me vi en mis videos! ¡Ay! Este... Y estaba viendo que cuando estaba sacando los tamales... O cuando estaba yo sentada en la sillita... Este... Me vieron y dije... ¡Sí! Me van a decir que otra vez son unos colores rositas... ¡Ay! ¡Cierto! ¡Los acabo ahorita! ¡Se los monté ahorita! ¡Ya saben que tienen una amiga loca! ¡Es lo que eso nunca! ¡No, no! Pero no cambies de tema... Del perfume te pasas a los chones... Le digo... Bueno Tito... Que tú no sabes las fragancias de perfumes que tengo... ¡No! Le digo... Bueno... Todo el mundo... Bueno mis chulas... Pues me voy... Seguimos en el mismo día... Y en el mismo canal y con la misma rota y con la misma calzones... Eh... Me voy a traer pollo ahora... Porque Tito... Va a ser mole... Va a ser mole... Va a ser mole ahorita... Creo que les dije en mi video... Que va a ser mole poblano... Mole... Del que es almendrado... Nada más que él le echa un poquito de chile... ¿Para qué le picojito? Para que pique... Dulce picoso... Porque nada más está... Está dulce... Pero no pica... Entonces el chilo... El chilo... Le va a agregar... Chile... De algo... Se le hace aquí... Se le hace la... La curva acá atrás... Ay... Que curva... Pague su cuerpo yo... Yo con curvas y tú sin frenos... Ay... Me voy a traer mi pollo... Nos vemos... Ya sabes... Mi vida... Cuándo... Ay no... Con esa voz... Dios mío... Estaba cantando... Pues... Me la dejando bien... Ando... Como... ¿Cómo se llama? Ando romántico... Inspirado en el amor... Ando romántico... Bueno mi gente... Pues ustedes sabrán... Que otra vez en la cocina... Y no hay más nada que hacer... Aquí en esta casa... No me bañen... No me quemen la camisa... No me estén criticando... Pague esa luz Tito... De tu... Arriba de tu cabeza... Andale... Se mira mejor... Porque luego está... Y pues como ya sabrán... Pues... Como les estoy diciendo... Aquí es pura comida... Ay... Pura comida... Oye... Que no me la caja... No... No estás ciego... Sí... Este... Pues Tito... Me mandó a comprar pollo... Esa era la recompensa... Que le iba a dar... De la mañana... ¡Ey! ¿Así? Está todavía... Mojada la cazuela... No... ¿Cuál es? Si bota... Vas a ver... No bota... Hoy... Es que lavé la cazuela... Yo siempre lavo las cazuelas... Porque aunque estén guardadas... Este... Tienen polvo... Entra mucha... Ahorita que más... Que se nos está haciendo ceniza... Cayendo ceniza... Chécala... Y ya... Tito... ¿Qué es esto que está acá? El caldo... No... Pero hay una pieza de pollo... Ah... Mis patas de pollo... Y una pechuga... No... A ti te compré cuatro muslos... Me dijiste... Ah... El guacal... No más cuatro muslos... No más... A ver Tito... Ajá... A ver... ¿Qué es esto que le voy a echar? Es que no tengo ni taza... Ni nada... Pues así... Échale un poquito... Y ya muevele... A ver... Ya con eso... Dijera... Yo también... Le voy... Le voy... Este... ¿Cómo se dice? Pues es un cuartito de mole poblano... Mole almendrado... Eh... Mi chile... Mi chile en polvo... ¿Dónde quedó? Ahí parece que están los cajones... Además Tito le agrega... Como les dijimos... Le agrega... Chile de árbol... Ya molido... Para que... Pues sea dulce... Y picoso... Porque pues... Este mole almendrado... Está muy dulce... Está muy dulce... A mí me gusta que... Es como el mole... Doña María... Y todo así... Y este... Y bueno... Pues acá... Pues estamos amigas... Bueno... Más fue un día... Porque no se echa a perder... Este... Aquí está la... El que dice que la roja no se debe comer... No se debe guardar ni nada... Comerse al mismo día... Creo que se le está pegando... Esta cazuela García... O lo tienes muy... Alta la lumbre... Bájale la lumbre... Sí... Ahí está... Porque son cazuelas... Y son cazuelas muy gruesas... Pero aún así... Pegan la... La comida... Más el arroz... Aunque compramos una arrocera buena... Y sí se estaba pegando... Y ya tiene su arroz... Y pues acá tiene la cazuela... Bien escandalosa... Miren... Este... Ni está caliente... Le acabo de echar la... La mantecatito... Lo va a usar con manteca... Con manteca de puerco... Porque a usted le gusta más con manteca... Ok... A ver cómo quedó... Ya no tiene grumos... Sí... Ok... Y ya pues... Ya cuando está hirviendo... Va espesando el mole... Tito... Ajá... Le saca grasa pues... ¿Dónde está mi chile? Pues... A ver... ¿Dónde encontraste el chile? Ya encontré el chile... Chilito piqué en cuñado... Así que... ¿Dónde lo sacaremos? No sé tú... No te pongas en la mano... Porque luego te va a arder... Así que píquelo... Es que este Tito... Últimamente... Quiere bien... Que le pique el chile... Ya te dio el fuerte... ¿Verdad? No hombre... Con el puro olor... Con el puro olor... Con el puro olor... Con el puro olor... Algo medio apagador... El día de hoy... No sé... Como cuando falta plática... Como cuando falta túrica... Algo... Algo necesito... Una chile yo creo... ¿Qué jueves con tu chela? Es jueves... Mi cuerpo lo sabe... Es esta el viernes... ¿Sabes que no puedes tomar nada? Ni chela... Ni... Ya me dijeron que sí... Que puedo tomar whisky... El doctor me dijo... ¿Puedes tomar whisky? Una... Una botella... O una copa... No sé si es hablador... Y bueno... Vamos a ver... Ya échale allá... Creo que allá está echando lumbre... Así hecha... Esta chingada... Sí... Abre la puerta Tito... Porque ahorita va a estar... Si nos hace falta la campana... Ahí arriba... Este... Pues la usola... Pues no va a llegar... Para... O saca la cazuela allá afuera... Ándale... Vamos a sacar la cazuela allá afuera... A ver si es cierto... Sí... Estaba caliente... Lo bueno es que... Ahorita... Pues ahí está haciendo... Hoy sí está haciendo bastante aire... Por la chingada... Este calentón... Te dije que lo agarra... Ya se ahogó allá... Con los chiles picosos... Ay... Deja el sartén en el lavadero... Ay... Ay... García... Pues siete... Sí está... Fuertísimo... Por el chile ese... De polvo... Es su pinche madre... Es su pinche madre... Ah... Usted compadre... Que no sabe qué es guisar... Es su pinche madre... Es su pinche madre... Compadre... La... Mi... Mis patas... Échalas allí... Luis... Las del pollo... Ahí que hiervan... Con el molecito... Por si... Acá tengo... Pon esto mi amor... Please... Tito... Ay mi amor... Andas muy enamoradís... Algo es de querer... Algo es de querer... No es dinero... Eh... No es dinero... 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 ¿Qué quieres? ¿Qué pongas? El... Las patas... El pollo... Para que eso les falta poquito... Para que hiervan ahí un poquito... Con el mole... No le eches más caldo... Hasta que no veas... Ya le voy a echar... Le falta... No... Está igual que los perros... No... Mis perros no les dan... Un hueso de pollo... Les da huesito de... De res... Ahora el siguiente paso... Es echarle el pollo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay que... Mira un video así, oiga... Y el próximo paso... Es esto... Y así... Y así... Las mujeres a ver... Hay que mirar muchos videos... Ay... Como ahorita no te la cocina... A veces copio... Comidas... Pero... A veces no he copiado nada... No, pues... Este no es de copiar... Eso más de hacerlo... Es el... No tiene... Ni un chiste... Comprar el mole... Ya he hecho... ¡Que lo voy a hacer! ¿Te acuerdas cuando la ilax a mi mamá se da el mole con el molino de mano? Ya se te quedó todo con lo que lleva. Porque mi mamá hacía un mole riquísimo de gente, ¿verdad, Tito? Mira, mira, mira. Yo andaba buscando sacar la pata del lado ya. Y esta vieja no le metió la mano así. No estaba tan caliente el caldito. Llegaron las manos de infierno las mujeres. La verdad, se me cayó la saliva. Ya estás babeando. Se me salió. Pues menos, mi gente. Y así, si lo dejamos reposar por 20 minutos, hasta que la grasa suba, ¿ok? Sí, ya la tienes bien subida, la grasa. No, esta está bajando. Esta va para abajo, esta va para abajo. Bueno, ahorita seguimos con... Amor, esta cosa ya me pegó. Ahorita seguimos, mi amor, ¿ok? Miren el mole de Tito, amigas. Ya está quedando. Él siempre hace su carne, pues la desmenuza. Y yo dejo lo mío, pues, entero, que es el guacán, porque es lo que como yo. Y patitas. Y el buche. El pescuezo del pollo, lo que me gusta. Pues que se siga cociendo bien. Que siga hirviendo. Porque ya saben que los moles, pues, tienen que hervir bastante, ¿verdad? Porque, para que no hagan daño. Y este... A ver si pica poquito. El Tito le echó, pues, el chile ese de polvo. Y bueno, pues, ahí que se quede un ratito y a comer. Y ya está, apágalo. Ya te estás, hasta te serviste. Y todavía lo dejaste hirviendo. Pues ya. A ver. Ahí en su plato. Uy, 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 uy. Ya, no lo pego, ya estoy... Sóplale, tardiendo. No te quemas la garganta, el buche. Ay, bueno. Se quedó rico con el chile ese que le echaste. No picó, no picó. ¿No picó? Pero bueno, no se estaba ahogando. ¿Pero no picó? Le echó de este, este chile que ya compra de árbol molido. Pues, échale más ahí. Ay, no, Tito. Te va a dar el estómago. Me va a dar el cieso. Miren, amigas. El pleito que tengo, pues, con él. En la mañana yo haciéndole juguitos verdes y todo. Y miren, ahorita el vasote de culé y de uva que se hizo. No es culé, es tan. Pero tú no debes de tomar eso. ¿Qué no entiendes? Tómate agua natural. Mira como yo, yo pongo vasos y vasos de agua natural. Yo también tomo agua natural. Tomo agua, alta agua. Sí, pero cuando comes, casi siempre tomas azúcar. Amor, la ronda. Ahí está, la chiquita, la chiquita, en el lavadero, creo. Como para niños y chiquitos. Me quedó bien rico el arroz. Ese me lo aventé yo porque Tito no me gusta cómo lo hace. Le queda muy aguañoso. ¿Cómo aguañoso? Así con agua, mucha agua le echas. Y no me gusta. Porque se saca solo. No. Yo lo hago que quede. Y yo pago la estufa, mi gente. Apaga tu luz. El arroz, el arroz ya está hecho. Y le queda poquita agua. Pero el arroz mismo se va consumiendo solito y ya queda bien seco, seco. Pero pruébalo de sabor porque se hizo con caldo de pollo. Pues yo le hago el pollo todos los días para echarle el caldo. Ya, pollo es maravilloso. Vente mando, ya sírvete. A ver, a ver. ¿Hoy va? Sita riquísimo, ¿verdad el arroz? Bien sabor. Vale, pues va a comer, no va a comer tortilla, pero sí va a comer su base. Aprendiste de mí, aprendiste de mí hacerlo. Ay, sí, por favor. Sí, amiga. Ay, sí. Tú me... ¿Quieres superarme a mí, al arroz, pero no, chulo? Quiero hacer tamales. Tamales de puerco. Ahora de puerco, no de pollo. Ahora de puerco. De cuche, marrano, cochino. Ajá. A ver, hacemos de la semana, ¿no? Ok. Bueno, vamos a comer, entonces. Véngelo, mis heridos. Yo no tengo hambre todavía. Comí mucho hace un rato. Ah, Dios. Hasta luego, mi gente. Provecho. Provecho. Déjame en paz. Ay, ¿cómo torciste los ojos? Ay, no, tú. Voy a madrear. ¿Qué huele? Sí, no. Quieto. Quieto. Mi gente hermosa. Pues ya voy a comer, pero antes de que yo coma. Claro, mi mamá sepa, no es como yo quita. Me daba, me daba, estuve un ataque de risa. Y este chito, bien mento, no me revivía. Y yo me daba, no me lo he de hacer. Y yo me daba que me echaba al aire. Ay, Dios mío. Este chito me hace una terapia, con razón tengo las patas de pollo, de guajolote. Y las de pollo fue que me voy a comer ahorita. Ay, no pregunto. Dile cómo me puse. Bien jitomata. Le agarró tos. Yo creo que le faltó aire a mis pulmones. Pues me dio, tengo tos. Me dio una tos bien fea, amiga. Estaba con algo que traigo aquí en mi garganta. No sé qué me quedó. Por eso falta de aire que me estaba haciendo. Y si tú no acatabas. No acatabas que te estaba diciendo que me echabas aire. Él dice que pensaba que le estaba haciendo sueños de que hablara. Me dice, todavía en el muelle, me dice así. Dice, pues está bien. ¿Por estar hablando? No, que el diente. ¿Y ya puedo subir la palabra? Ya, ya, ya. Eh, eh, eh. De otra parte. Tengo comida ahorita, no me hagas reír. ¿Por qué? ¿Por qué te miran? Miren, mi gente, miren cómo me pongo. Miren mis ojitos. Y es que me da, me toca, me toca mucho la risa. Ay, me da bocata. ¿Esto fue en serio, García? No. Es que yo me hacía señas. Pues que, que hablara más. Yo le tenía que irse caliente, al diente. Es que ya, eso es toda tu risa. Ya, tranquila, pues. No, ya. ¿Para qué lloras? Aquí estoy. No me digo. Pedía que me vaya ni más, señora. Ay, igual se puso un mazapán. Y, no, yo, ay, Dios mío. Y me quedó así como una, algo fuerte en mi garganta. Porque me estaba ahogando de verdad. Y, ay, no, no. Es que cuando uno a veces la risa viene, no importa que sea por cualquier tondería. No sé, pero me dio muchísima, ¿verdad, Beto? Eso no me creía que me estaba yendo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Te voy a quedar nervioso en un ratito. Quieres un dedito, mira. Mira, mira, me está cayendo de la neguina, me hizo así. Ahorita voy a, ¿cómo se dice? Dice Tito que desarmo todos los deditos de los pollos. De las patitas. Es buena para salmarte, mujer. Ya está comiendo un mazapán. Ey, pero es de la rosa. No, no sé que son de los falsos. Esos son buenos. Enseña tú de ese amor del, este, del dedo. De tanto que los hubo y buscando yo para no comprar otro. Dije yo, pues de Tito tenía uno nuevo. Para el de doña Cef, para esta cosa del dedo, pues. A ver, checa, señorita, en la oxigenación, me hace falta aire. Aire. Ah, pero tiene, tiene. Quieres el cingado mole de ahí, de la mano. Ay, me hace falta oxígeno. Hace falta batería. ¿No tienes? No. No, 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 no. Ya se pertene, pone mi mano acá. 80, 96, 88. ¿Estoy bien? 30 o 10. Ah. Plata muy alta. Me hacía falta el aire de la rosa. Ay, no. ¿Y qué creen? Pues hoy, nos vamos, nos vamos de tinta. Lo voy a llevar al bar, lo voy a llevar al bar. Me va a llevar al bar a que cante, allá en el karaoke. ¿No es un milagro? ¿Tú me haces edad? No, amor. ¿Eh? Hazme buenas edad. ¿No te va a hacer huesa que cante? Sí. Hazme nada más. No, pero voy a atemparlo hasta que llegue la gente. Madre, yo quiero cantar cuando llegue la gente. ¿Qué, mi niña? ¿Qué, mi hermosa? Bueno. Dice una mujer que tengo a estos perritos viviendo deproridable. ¿Cómo? En peores condiciones. ¿Quién dijo? A veces aquí vivo yo, imagínate. Una suscriptora. Las suscriptoras no hablan así, o sea. ¿Qué, lo tienes que ir viviendo donde? En un lugar deproridable. ¿Cómo se dice? ¿Deproridable? Deproridable. Algo así. Ah, chinga, con toda esa vida. Así vivo. Así me quieren viviendo a mí también. Me tienen viviendo en las peores condiciones. Me desco más y me desco respeto. Mis pareces no viven en un lugar así que están igual que como si vivieran con Melo. Que porque vivo en un espacio muy pequeño. Pero está limpio, gente. Porque el piso lo pasamos callando. Y comen, y comen, y comen, y comen, y aquí vivo yo. Y tienen amor, y el piso lo pasamos lavando. Yo estoy más grande que los perros, y uno se lo ve chiquito. Allá donde usan, donde usan el baño allá afuera, y pasamos lavando. Pasa limpio. Pasa limpio. Para que mire, la mujer está, a este, quien sabe cómo está en el baño ella. Y la tata limpio. Y están con alto amor, y comiendo, y duermen en lo calientito. No pasan frío. Y les vale mal, y ya no ponen, y quedan, y no les invito nada. Nomás para las recámaras. ¿Las recámaras no los dejamos entrar, mantenemos cerrados. Porque la chiquita, esa sí tiene, o como está bebé todavía. Es mañosa. Este, ella agarra los zapatos. Ven, ven. Cuando Chucky estaba bebé, también. Díganle señoresa, que viven en los estados probables. Dile, dile señora. Sáquenle. No, porque ellos no se grosean. Sáquenle. Tan linda que es. Y más, es vivo bien. Los bañamos, no tienen pulgas, no tienen, no están... Y también cómpenle. Están viviendo, bajalecito tampoco. Están viviendo en un lugar limpio. Chiquito, pero, pues, es lo que tenemos. Aquí vivo yo. Me imagino que va a vivir mejor aquí, Que en la calle, golpes, hambres, fríos, lluvias, lluvias, ruedas, los perritos son felices aquí y no importa que esté pequeño, no se fije, fíjese como vive usted, no como vive los demás, señora, aquí se abre la letra, la letra, yo sé que todas están de acuerdo, que yo me quede con Catrina, este, pues son unas cuantas amargadas ahí, que no tienen amor, no tienen amor, no tienen amarillo, no tienen amarillo, no, a veces no nos amamos ni nosotros mismos, imagínense, si no tenemos amor propio, como vamos a sentir amor por un animalito, yo gracias a Dios amo mis animalitos, y también está bien contenta con mi choncha, porque se está poniendo bien choncha, está feliz mi niña, Chucky la aceptó muy bien, gracias a Dios, porque luego dice, mi hermana espera que ella pues con su perrito, cuando llegó la perrita, no la aceptó y nunca la aceptó y nunca la aceptó, y le dice un veterinario que es muy difícil para un perrito, para una mascota, que ya tiene tiempo con uno, y de repente llegarle con otra, con otra mascota, que es muy difícil para esos, esos perritos, o sea, aceptar a alguien más, y miren, está allá, miren, Chucky se sube al sofá, allá se alcanzan a ver, allá, y ella la quiere alcanzar, lo quiere alcanzar para, buena, en la madre madre, cuando quiera, aquí no se les tiene, no se les evita nada más que los cuartos, y ya mis sofás están viejos, pues hay el Chucky se sube, la chiquita no, es cierto, entonces, mis perritos no viven en un lugar despeorable, jajaja, ustedes me entienden, yo voy a decir, hoy, hasta ignorantes a Dios, no me importa, no me importa que me digan ignorante, lo que me importa, es una vieja dolida que no tiene amor, tengo este amor, mis hermanos, toda mi familia me ama, yo más, mi nieto, mi Sammy, que quiero que venga ahora a estas vacaciones, solo le digo, mándamelo para acá, por supuesto, no te iba a aprender español, para venirse eso, bueno, fue lo que ella le dice, que ven estos, para que tú vengas, tienes que aprender español, ok, digo que sí, vamos a ver, ya vende mi cumpleaños, mi gente, ya vende mi cumpleaños, pónganse bien, las va a invitar, bueno, la pinche pedaz, una semana completa, ay, es que chules, venganse, para el cumpleaños, desde el primero de mayo, ya lo está invitando, hasta el 20 de mayo, voy a terminar la fiesta, ay, yo ahorita dijo, que puedes a pasar, cumpleaños allá, ha, chinga, un pinche calor, ha, chula, no, hay mucho calor, ahorita allá, yo ahorita para el rancho, no voy, en un buen rato, antes iba seguido, porque tenía que llevar, ir a trabajar, llevar champú, llevar morlonqui, y yo sé que tengo que llevar un molonqui, que tengo unas muchachas de Zacapuato, perdona mi amiga, no he podido ir, pero no me olvido, cuando yo baje, yo te voy a llevar tu molonqui, unos dos meses, entonces ahorita, como no va a haber champú, por la salud de doña Té, está malo pues, pero molonqui, si puedo llevar, pero voy a dejar que pase calor, porque si, para que vas a llevar un malojo, de molonqui, cuando te cobran mil, pasaje, o no, quiero ir cuando haya lluvias, mam, ya voy para allá, y algarle, y bueno, entonces, voy a terminar de comer, les quería compartir eso, que me andaba a morir, pero en un ratito, pierde uno la vida amiga, en un ratito, nos cambia la vida, con un buen como yo, así, que yo, yo solita la andaba perdiendo, andaba dejando de respirar, pero de gusto, si, de risa, me iba a morir bien, pues, bien contenta, yo voy a morir con la calcazada, bueno, ya te voy a hacer risa, despídete ya, haz tu video, ya hay gente, ay pues, ya no me hagas reír, la tía, ay no, no, por eso a veces, le hago, le hago los mandados altitos, porque si de vez, me saca de mi depresión, de mis angustias, ahorita, por ejemplo, pues, de que, de que, mis preocupaciones, y él con sus chistes, me hace reír, no va a poder comer, no va a poder comer, no va a poder comer eso, pinche, que no me mereciera, no te entendí, por eso que, no me deja, por eso no me deja, pues, no me deja, nomás fue eso, es mi punto, es mi punto a favor, bueno, es que no, a muchas les hace la alegría, también ahí, a muchas de tus suscriptoras, les alegras el rato, a las señoras, les sacas una risa, pues, con tus tarugadas, dijeran, por ahí, pero, limpias, sanas, ajá, es que así, este, le digo, si hubieras sido un comediante, la neta, hubieras ido nada más, un ratito a la escuela, para que, para que fuera un comediante, en la próxima vida, ya que me muero, vuelve a ser, vuelve a ser un cabrón, va a ser un comediante, porque en la otra, dice que él piensa que fue mujer, sí, porque uno lo cambia, ya fui, ya fui mujer, ya, en la otra dice que fue mujer, porque miren, él se le pide a la ceja, yo no me le pide a la ceja, no, hasta la recortas, porque los pelos los tienes, así bien largo, yo además le meto la ceja, yo además le recorto, pero no me la saco, ni me la aline, ni nada, no, él ya la tiene alineada, no, no sé, como dices, es metrosexual, él ya la tiene bien alineada, su ceja, tiene muy bonita, yo además la recorto, nomás que los pelos, le crecen mucho, le creces hasta acá, menos pegando acá, sí, corta usted, me saca la ceja, me pinta las uñas, por eso se cree que él, piensa que en la otra vida, fue, este, femenina, fue gay, sigo con mis patitas, que Dios las bendiga, mis churros, adiós, ya te acabaste el dulce, ¿verdad? ya, págala, ya, tío, ya acabó el mal, ah,